Hace tiempo Prometí escribirte una canción Como siempre, mal y tarde La tienes aquí Sabes bien como soy Que no suelo mentir Siempre que lo hice fue por verte sonreír Llámame Te quiero escuchar Ya lo ves No siempre me va bien Al cantar Me duele el corazón Y enloquezco cada noche En cada tensión Fui yo quien dijo no Y ahora en la misma mesa Se me enfría el café Mientras dices que te va bien Tranquila, ya no volveré a llamar No me volverás a ver No me volverás a ver Esta vez me marcho para no volver Chómame Chómame Te quiero escuchar Ya lo ves No siempre me va bien Al cantar Al cantar Me duele el corazón Y enloquezco Y enloquezco cada noche En cada tensión Vamos a ver Y ahora, cansado de mirar tu foto en la pared Cansado de creer que todavía estás He vuelto a recordar las tardes de café Las noches locas que siempre acababan bien Y me he puesto a gritar, estrellando el whisky en la pared Por verte sonreír, he vuelto yo a perder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya lo ves, no siempre me va bien Al cantar, me duele el corazón Y enloquezco cada noche, en cada actuación Llámame, te quiero escuchar Ya lo ves, nunca me va bien Al cantar, me duele el corazón Y enloquezco cada noche, en cada actuación Oh, no, no Oh, no, no Gracias por ver el video.